¡Hola aficionados a la velocidad! Bienvenidos al canal de Barbie y Tía, aquí estamos en Mario Kart 8 para la Wii U Y hoy recién salido del horno tenemos el DLC de este nuevo DLC que han puesto hoy mismo Y bueno pues este DLC incluye 3 personajes nuevos para poder utilizar en nuestras carreras, 4 vehículos y 8 circuitos nuevos que son 2 copas Y aparte de esto del DLC pues también nos han incorporado los 200 CC que si ya me costó a mi manejar los 150 Este me va a llevar un ratillo, me va a llevar un ratillo medio controlarlo Y nuevos trajes con los amigos, poco a poco iremos enseñando las cositas en diferentes vídeos pero ahora vamos a hacer un tanteo Estos son los 3 personajes nuevos que tenemos, el aldeano, Canela y Bouzitos Yo voy a tantear aquí con Canela y los vehículos nuevos es la Trimoto Calavera También tenemos, a ver, a ver, a ver, que me salga por aquí Estoy buscando, estoy buscando el insecto turbo Tanteísimo, a ver, que me yendo Y aquí más tenemos El borlido P Y titititititititi Y ahí está, la cicloneta Esta es la que voy a utilizar yo, cicloneta Y la rueda con la hoja del Leaf Del Animal Crossing, del New Leaf Eh, ahí están Venga, vamos a ochar un vistazo a todas Y me voy a quedar, sigue, con la Con la ruedecita de la hoja Y la superala, venga Pues tenemos estas dos copas, la copa crossing y la copa campana Vamos a hacer el tanteo con la copa crossing Así que vamos a empezar este gran premio Y bueno, también volveremos a sacar todas las copas con los 200cc Poquito a poco lo iremos sacando De nuevo, las copas Pero con esta nueva modalidad, ahí aún más vertiginosa Bueno, primera carrera Vamos allá, Canelita La verdad es que es muy graciosa Canela Bueno, ya me he distraído, no he hecho una buena salida por estar mirando a Canela En lo que tiene Y este circuito es muy cortito Es muy cortito, pero muy rápido Muy rápido, muy rápido Y tiene 7 vueltas, claro, como es tan cortito Y bueno, yo estoy inclinada así con el banco Para tomar bien las curvas Cosa que no ayuda absolutamente en nada Pero es la inercia, es la inercia Bueno, ya estoy en la vuelta 4 De hecho, ya hay doblados por aquí delante Los cuales ya he pasado alguna que otra vuelta Uf, las curvas es lo peor que llevo yo con las velocidades Pero bueno, pero bueno Es cuestión de ir tanteando De ir probando, practicando Y lo bueno de este circuito es que Mucha complicación no tiene ¡Uy, caparazón azul! En la última vuelta En la línea de meta de la última vuelta Venga, venga, canela Mantente en primera posición Perfecto, ahí está Bueno, este circuito Complicado, complicado no es Es como un escalestric Dar vueltas Pero ya sabéis que los caparazones Siempre están presentes Y nunca sabes Detrás de qué giro Te vas a encontrar A uno de ellos De momento, primera posición Va bien, va bien la cosa Pero hay que ver los demás circuitos A ver qué tal se me dan Siempre hay alguno que se da mejor que otros Y otros que se dan mucho peor que otros Eso es lógico Bueno, pues Tierra de queso Ahí con los... ¿Cómo se llamaban estos? Chop bombs, creo que se llamaban Las bolitas estas encadenadas Y la salida en esta ocasión Sí ha sido una buena salida Aunque no he sido la única Que ha tenido una buena salida Y la curva no ha sido tan buena Bueno, bueno Es que ya os comentaba Que tengo que pillarle el ritmo Uy, caparazón Eso, que tengo que pillarle el ritmo A estas velocidades Porque... Bueno, no soy especialmente buena Jugando a este juego Pero me divierto Que eso es lo importante Me divierte bastante Aquí las carreras locuelas Del... Del Mario Kart A ver, dame algo bueno Que estoy en quinta posición Vale, caparazones rojos Estos me gustan Porque son teledirigidos Y... Aciertan Vamos a ver si recuperamos Sí, recuperamos posición Bueno, aunque la he perdido de nuevo Al chocarme contra la curva ¡Hala! Venga, turbo Ahí está tomando las curvas rectas Aunque mis rivales también aceleran Y toman las curvas rectas Si hace falta Curva cerrada ¡Ay! Cuando las curvas son tan cerradas Tenemos aquí una lucha En... En estas posiciones Del cuarto Quinto A ver si consigo despegarme Y alcanzar posiciones Un poquito más adelante Ahora que estamos todos En plan chiquitín ¡Yi! Chocando Venga, ya estoy tercera Esto es Podium Y empezamos la tercera Y última vuelta Donde todo parece que se acelera más Y se vuelve más frenético Yo aquí con mi piel de plátano Protegiendo los guardabarros ¡Ay! Las curvas Pero... Tengo que tomar práctica Tengo que coger práctica Con las curvas A estas velocidades Venga, venga Venga, Canelita Es que además Canela es tan mona Que me distrae No, 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 no Vale, esa excusa No sirve, ¿no? Bueno, venga Al menos Al menos acaba en Podio Venga 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 Segunda posición Venga, Canela Ese caparazón Que nos dé algo de tiempo ¡Ey! Nos han adelantado por los aires Me han adelantado Ahí uno por los aires Bueno Al menos Ha sido Podio Que no está Nada mal Nada mal Canela está encantada Ahí Y con los bracitos En... En parte En parte Sí que es cierto Que cuando Canela Da los saltitos Y demás Sí que me Me paro ahí A mirarla Porque me parece súper mona Pero bueno La cuestión es coger práctica También, ¿eh? Va Siguiente carrera Vamos a ver Qué tal se me da esta El... El queso con las curvas Hay que practicar Venga Allá que vamos A toda velocidad Y nunca mejor dicho Pero qué mona Es Canela Cuando salta Ahí le sale el corazoncito En plan Animal Crossing Total Me gusta mucho Aparte que va haciendo Los ruiditos Y los emoticonos ¿No? Porque también se ríe Y salen las rayitas estas Y la musiquita Bueno Yo me centro mejor En la carrera Que si no Aún me estamparé Con algo que no debo Y... Y luego pasa lo que pasa ¡Buah! Bueno Cosas como esta Por ejemplo También pueden pasar Ahora estoy en segunda posición Segunda posición No se puede remontar rápidamente Ahí con ese caparazón rojo Bien De lleno Ey Pero Wario Wario viene a unas velocidades Aquí persiguiéndome Es peligroso Es peligroso este Wario Hay que tenerlo vigilado De momento Con un caparazón Protegiéndome Además Rojo Que si las cosas se ponen mal Siempre lo puedo tirar Hacia adelante Venga Empezamos La tercera Y última Vuelta La vuelta La vuelta frenética La vuelta Donde se decide todo Porque Todo lo que hayas hecho Hasta ahora Puede no servir Para nada Como empiecen Lluvias de caparazones O cosas por el estilo Ya Ahí no se puede hacer nada Venga Canelita Vas muy bien Uy Y ese caparazón verde Que cerca Lo he visto pasar Vamos 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 No No Me he caído Y ahí está Wario Aprovechándose Y caparazón Bien 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 Si Si Ahí está Primera posición Me emociono yo sola Me emociono yo sola Es que ha sido muy bueno Llevaba a Wario Pisándome los talones Todas las vueltas Aprovechando que me he caído Y me he adelantado Y gracias a ese caparazón guerrero Que llevaba a la espalda Pues he vuelto a recuperar La pole position Oh que emocionante Me emociono yo sola Si ya lo digo Ya Venga Siguiente carrera Copa crossing Animal crossing Oh si Este es el mundo Del animal crossing Mira ahí Al toponet Era este O algo así Se llamaban Estaba Resete Y Y el otro Y el hermano Ahora mismo no me acuerdo Como se llamaba Venga Canela Que este es tu mundo Tienes que hacerlo bien Vamos allá Oye Está Wario Wario se acaba de convertir En mi archienemigo De esta carrera Bueno De estas cuatro De esta copa Mejor dicho Oh que pena Ese caparazón verde Le ha pasado muy cerca Wario Pero no ha llegado a darle Venga Canelita Como puede ser Que en tu mundo Del animal crossing Vayas a la cuarta Hay que acelerar Hay que pisar El acelerador A tope A ver si me dan Algo interesante Y Un caparazón verde Bueno pues Como se dice En el mundo De las carreras Del Mario Kart Menos da una moneda Voy recuperando Posiciones En esta segunda Vuelta Ya vuelvo a estar En primera posición Bien bien Es que Hombre Canela Es tu mundo Tienes que lucirte Vamos allá Paseo por la playa Y bueno Que propio Paseo por la playa Y un calamar aquí Que nos entinta la pantalla No molesta demasiado Veo a alguien Había visto a alguien Que me adelantaba Y yo pensando Seguro que es Wario Pues si Ahí está Wario Ahí Venga Canela Acelera No puedes permitir Que Wario Te adelante Plantita piraña Plantita piraña Si pero Oh no Me he chocado Me he chocado Venga 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 Que ya queda poquito Ya queda poquito Estamos en la última vuelta Ahí está Wario adelantado Bien Y esto ya le queda Un suspiro La vuelta Y El césped Que ralentiza Venga Bien Bien Con derrape incluido De piel de plátano En la línea de meta Canela llega en primera posición Bueno No se puede negar Que las carreras Han estado emocionantes Ahí con lucha De posiciones incluidas Eso sí He tenido Un tercer puesto Y Tres primeras posiciones Que está Está muy bien Yo Para mí Perfecto Y ahora eso sí Me tienen que dar La copa ¿No? El trofeo Ahí está El resumen Tenemos este pequeño Resumen Y como he dicho Al principio Sacaremos El resto de vehículos De De personajes Repetiremos Todas las copas En 200 CC Y sacaremos La otra copa nueva Que nos queda Por sacar Y ahí está Trofeo De oro Que me lo he ganado Con mi esfuerzo Y mi giro Os demando Como siempre Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!